Y cuando llegue el momento ¿Lucerito Mijares se casará con Alex Thatcher? Lucerito Mijares reveló hace un par de días que uno de sus crushes sería Alex, el hijo mayor de Alan Thatcher, quien cabe destacar que no conoce en persona, únicamente lo reconoce por fotos que se han compartido, sino que sus palabras se volvieron tan virales que los padres de ambos no pudieron escapar del tema. Cuando Lucero fudió como invitada a Despierta América, revelaría lo que piensa acerca de que cada uno puede empezar una posible relación con el otro. La llamada novia de América contó cómo ha sido todo en casa después de aquellas palabras de su hija. No sabes cómo nos hemos reído en casa de todo esto, porque son unos niños, nos reímos porque ni se conocen, nunca se han visto. Tan sincera como siempre, Lucerito también charlaría con su mamá, asegurando, Oye mamá, te lo juro que sí está bien guapo. Eso provocó la curiosidad de Lucero, quien le pidió ver fotos de Alex, quedando encantada con lo galán que ese tercer hijo de los cinco que tiene Alan, fruto de su primer matrimonio. Por lo menos ya que se conozcan, Lucerito dice que es su sueño en algún momento, trabajar en el teatro de Broadway en Nueva York. Y Alex está ahí, así que el destino los quiere unir, dijo con esperanzas acerca de que los chicos se encuentren algún día. Por parte de Alan, al ver la reacción de Lucero, se revirió a Manuel Mijares, el padre de la joven. Yo ya dije que hay que hablar con Manuelito, ¿qué opinas? A lo cual siguiendo el juego, la expareja de Manuel Mijares, sentenció que sería él quien pagaría la boda de sus hijos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.